¿Qué onda mi gente? ¿Cómo están? Espero que estén de lo mejor. Yo soy Poncho Rex, tenemos como siempre un videíto más al canal, tenemos como siempre todas las novedades del Free Fire. El día de hoy, señores, la nueva agenda semanal, así que por favor vayan rompiendo su botón de likes para que podamos pasar unas buenas vibras y que llegue una muy buena agenda semanal. Así que por favor rompan el botón de likes, suscríbanse y activen la campanita. Y pues bueno, ¿qué hay de nuevo? ¿Qué hay de nuevo Free Fire? Free Fire Max. Y esta vez no pusieron ningún evento, esos son malos augurios, significa que habrá que esperar más adelante porque ya tuvimos Halloween, Día de Muertos y todo eso. Y empezamos por el día jueves, donde el día jueves tenemos Hora del Fuego, chequen eso nomás ese traje y el de atrás déjame logrando esto porque sí se ve chido. Y ya nomás, tenemos ahí el traje que ya había salido que está del lado izquierdo, del lado derecho chequen eso, chequen la Hora del Fuego con el traje de la derecha, no lo había visto y el de en medio se ve medio psicótico, pero veo bien que es un refrito porque si ven bien lo que trae en el pecho es unas palabras que dicen I-Tone o algo así que es como algo que ya había salido antes, entonces habrá que ver, pero los colores le quedan muy bien. De ese mismo día tenemos Ráfaga y Ráfaga, no Ráfaga, Recarga Impresa, donde tenemos esta nueva pared de hielo y también lo que sería esta Monster. Habrá que estarla esperando para el que quiera recargar y se lleve todo eso, pues ya verán ustedes. Y pues miren, aquí está la versión femenina del mismo traje que les dije arriba, versión femenina, aunque pues es un refrito, de eso ya, I-Tone, no sé qué dice ahí. Y tenemos y regresa el traje del patito, del rompevientos patito, que está bonito, tienda de la suerte, habrá que ver qué se consigue, como están diciendo ahorita en mis comentarios, puro refrito. Pero bueno, de ahí nos vamos para el día sábado, donde el sábado viene la ruleta mágica, donde regresa el piedra, papel o tijeras, o cuál es ese? Ese parece el piedra, papel o tijeras, no sé, creo que sí. Y tenemos el dino, dino caverna, no sé cómo se llama este dino, dino, era de hielo, creo que era. Dino era de hielo, ruleta mágica, en una ruleta mágica habrá que conseguirlo y descuento en tienda. Todos los emotes al 50% de descuento, por si los quieren conseguir, pues bueno, ahí está desde la tienda todos los emotes que hayan salido. Alguna gente le gustará, alguna gente dirá, ¿por qué volvió a salir? Pero bueno, es lo que hay, papu, es lo que hay, de ahí nos vamos para el lunes, donde el lunes tenemos la ruleta mágica, aquí tenemos que regresa este machete, este estilo machete, tenemos la moto y este traje que ha estado saliendo por ahí en algunas imágenes, que se ve interesante, se ve chido, el que lo quiera sacar, pues ruleta mágica, le mete lana, y pues los que no, no le metan, porque luego vienen los comentarios de que, ah, es que por qué le meten, no, no, no sé qué, el que quiera, el que quiera, si no, no pasa nada. Recarga sombría, tenemos esta que regresa, bueno, esa ya la había visto, esa mochila, la mochila esta que es referente al traje que ya salió, y esta granada, habrá que ver, dicen que por ahí que se aparece el de Power Rangers, pero no lo sé, a dios de ustedes. De ahí nos vamos para el martes, donde sale la super ruleta maravilla, con estas armas y esta, eh, Franco, eh, AWM creo que es, eh, ahí está, eh, está chido, se ve que es el mismo diseño como de olas, eh, habrá que ver qué atributos tiene, y pues ya ni modo, y por último, bonus de incubadora, gente, no dejaron like, verdad, porque como que siento como que no, como que esta agenda quedó a debernos, gente, yo le hubiera, pues, yo le pongo un 7, 6, 6.8, por ahí, güey, esta agenda, neta. Los trajes al principio, el refrito, el refrito, después, el, 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 el dino, pues, para, pues, para el que lo quiera, y el único traje nuevo es el de abajo, creo, es lo que hay, papu. Ustedes díganme, ¿qué les pareció? Recuerden romper el botón de like, suscribirse al canal, activar la campanita, y, eh, gracias a todos los que dejaron buenos comentarios, gracias a todos los que dejaron ahí apoyo para lo del brazo, ya me quité el yeso, ya ando más o menos moviendo un poquito ahí lo que era el mouse, me estamos esperando para que lo que manden esta agenda, eh, a ver qué Garena dice en transcurso de la semana, para ver qué les vamos a sortear para regalar, para que ya saben, vain y me sigan a mi canal de Twitch, y pues nada, ya saben que, eh, aquí estoy, todos los días echando directo desde temprano, desde las 7 de la mañana, como hasta las 5 o 6 de la tarde, desde esa plataforma, recuerden romper el botón de like, suscribirse al canal, activar la campanita, y los veo hasta el siguiente video, los quiero un chico gente, bye, 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 bye.